Bienvenidos a su restaurante La Troja en el Hotel del Sur. Desde este domingo 13 de agosto los invito a venir a disfrutar de nuestro nuevo menú. Único en Pérez Celedón en donde la calidad es lo que más nos importa. Único en Pérez Celedón. Muchas cosas. Ahora con nuestros tres chefs, Jacob, Jonathan y Giuseppe, hemos elaborado un menú muy bueno, interesante, que ha llevado un trabajo muy arduo, una estrategia para llegar al día de hoy, ¿verdad? Y lo que más nos interesa de todo esto es que el generaleño venga, que visite el Hotel del Sur, que visite el restaurante La Troja y que por sí solo se dé cuenta de que en realidad la calidad que ofrecemos aquí en el restaurante es única. El menú italiano que yo preparo es un menú tradicional italiano con ingredientes naturales, con ingredientes italianos sobre todo, que es lo más importante, y viene elaborado naturalmente pizza, pasta, cualquier tipo de pasta. Tenemos un menú bastante variado en pastas y pescado, mariscos en general, carne. En este momento tenemos también un menú nuevo que tiene cordero, pechuga de pato, colmina reina. Entonces estamos en progreso con lo que es el menú. Menú que está cambiando un poco a la vez, pero siempre con productos de primera calidad. Por ejemplo, el Gohankai es un arroz con mariscos, es este tipo japonés, con tomate, jengibre, salsa soya. Está el cebiche peruano, que es de cocina peruana. Está, vamos a ver, nacional, está como la sopa de mariscos estilo caribeña. Ya más fusión está el balotín de pollo, que es un rollito de pollo relleno de hongo shiitake, que son producidos acá en la zona, que el hongo shiitake es japonés, ¿verdad? Y relleno de arugula también y una salsa de chile morrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un menú amplio donde convergen tres cocinas. La italiana, la japonesa y la internacional pueden encontrar platos únicos aquí en la oferta gastronómica de Pérez Celedón. Pato, cordero, langosta, camarones jumbo. Tenemos un arroz con pollo muy bueno que nos inventamos, muy diferente. La comida japonesa tiene un menú muy variado, muy amplio y pues invitarlos a que vengan a disfrutar porque en realidad lo que más nos importa es la calidad. A un precio que es un precio accesible, un precio en el que pueden frecuentarnos y que vengan y visiten el hotel y conozcan el restaurante y disfruten con nosotros, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa. El cordero es un producto que viene desde Australia. El pato, la pechuga de pato viene desde Canadá, entonces estamos hablando exactamente de productos de primera calidad. Buscan sabores muy equilibrados y que sean gustosos al paladar. Tenemos rollos, tenemos sashimis, nigiris, pokeballs, temakis, teriyakis, tepanyakis, entradas como giosas, tatakis, tartales, postres muy deliciosos e interesantes. En este nuevo menú estamos incorporando mucho lo que es mariscos, camarón, atún, el pulpo, mucha parte en parrilla también, que es lo que estamos en este nuevo menú. Le gusta lo que es la comida, la comida italiana, la aprecian mucho, la comida internacional. La japonesa en general, todo lo que es el menú, que siga viniendo y que se agreguen los nuevos que no han probado todavía, para que tengan una experiencia, digamos que pueda ir de aquí a Italia, o de aquí a Japón, o de aquí a todo lo que es la parte universal. Hablamos de una combinación de muchas culturas en lo que es gastronomía, tanto lo que es nacional, cocina peruana, francesa, bueno, también está la parte italiana, que tenemos una mezcla ahí en la parte de menú internacional. Algunos platos también japoneses, aunque tenemos líneas japonesas e italianas, dentro del mismo menú de cocina internacional está toda esa fusión. Que venga, que nos visite, con los brazos abiertos los esperamos. El hotel es de ustedes, ya este año cumplimos 47 años de haber abierto las puertas de manera ininterrumpida, y pues lo que más queremos es que vengan, se diviertan, coman rico, la pasen bien aquí en general, y que el Hotel del Sur les abre los brazos todos los días, en el momento que necesiten de nuestros servicios, pueden visitarnos y en especial disfrutar de nuestro restaurante, que es una oferta única aquí en Pérez Celedón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.